... Estamos con Alfredo Aparicio, responsable de TecnoCell. Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ivana, ¿cómo le va? Muy bien. La inquietud que tenemos es saber, bueno, primero, cómo van las ventas teniendo en cuenta este contexto de economía nacional que estamos viviendo. Y las ventas bajaron bastante con respecto al mes pasado por el tema del dólar, que ya todos sabemos la situación neta del dólar. Bajaron bastante las ventas y, bueno, la gente también se restringe un poco a gastar la plata, así que... ¿Cómo afectó el aumento del dólar, la suba del dólar a todos los productos que vos comercializás que están vinculados con la tecnología? Creo que son uno de los productos más afectados por el sistema del dólar porque nosotros queremos reponer y hay, por ejemplo, proveedores que directamente no nos vendieron porque por la situación del dólar, incluso en lo que yo hago reparaciones también lo mismo, no nos quieren vender o no nos vendieron por la primera semana de junio, complicadísima. Pero bueno, por lo menos a esta semana, la última semana de julio, ya se estabilizó un poco, pero bueno, esperemos que siga así. La mayoría de los productos son importados o las piezas que utilizás para reparar ciertos elementos, ¿son importados o son nacionales? Todo importado, todo, todo, acá no hay nada nacional, todo lo que es el insumo de los celulares, las piezas, lo que es accesorios, todo importado. ¿Y de dónde vienen en su mayoría los elementos que utilizás para reponer? De China. ¿Todo chino? Todo chino, sí, 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 todo. Vos te fijás todo lo que es los envoltorios, las cajas, los repuestos, todo son chinos, todo, todo. Ahora, sacame una duda porque yo veo por ahí muchos productos que uno compra y que dicen fabricado en Tierra del Fuego. ¿Qué es entonces? ¿El ensamble es en Tierra del Fuego? El ensamble, sí, 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 sí. Lo que ves vos armado, o sea, celulares que dice Tierra del Fuego son ensambles. ¿Qué es lo más difícil de conseguir hoy por hoy? Hoy lo más difícil que están de conseguir son los módulos. Hoy por el tema del precio, del dólar, porque hay muchas casas que no te quieren vender directamente o te cobran un precio muy elevado y que eso es difícil transmitirlo al cliente porque yo tengo que poner la cara todos los días acá, en el mostrador y por ahí un día le pasas un precio, el otro día vos vas a comprar y te hacen otro precio, entonces es difícil eso mantener. Yo lo tengo que mantener en mi mano de obra, lo mantengo, no he subido casi nada por el tema para cubrirlo un poco al cliente porque nosotros vivimos del cliente y lo tenemos que cuidar al cliente. Es así. Y pensaba también mientras te escucho atentamente que por ahí me parece que ha vuelto toda la cuestión de la reparación, ¿no? Porque comprar a nuevo también como están los precios o no, es una impresión mía. No, 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 si es en eso tenés razón, sí, 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 sí. Volvieron un poco a la reparación ya de hace rato que estamos en eso, que gracias a Dios recuperó eso para nosotros que hacemos reparaciones. Es bueno eso, sí, 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 porque los precios de los teléfonos nuevos están carísimos, entonces la gente opta por reparar. ¿Cómo ves el futuro teniendo en cuenta la economía, lo del dólar, que ahora un poco se ha estabilizado, pero bueno, dicen que pegaría otro salto a fin de año, ¿cómo ves la situación? Sí, está complicado, no sé, la verdad que no soy muy economista para predecir todo eso, pero bueno, está complicado y hay que ir llevándolo día a día, si no nos queda otro nosotros, los comerciantes sobre todo, que pagamos alquiler, impuestos y todas esas cosas, se nos... Bueno, veo muchos colegas que han cerrado también sus puertas, ¿no? Porque no pudieron mantenerse ni sostenerse por esto que vos decís, los aumentos, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, es muy complicado, sí, sí, hay colegas míos también que cerraron sus puertas y fueron a trabajar en particular o en su domicilio, pero bueno, gracias a Dios nosotros los pudimos mantener en el local todavía, desde hace años que estamos acá, así que gracias a la gente, gracias a la clientela que tenemos, así que por lo menos estamos todavía de pie acá. Bueno, gracias y buenas ventas, si se puede decir, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por visitarme y bueno, muchas gracias a todos.